Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este último día del veinte, veintidós, treinta y uno de diciembre, Benedicto dieciséis se fue a vivir al cielo. Cierra este año con una fiesta allá, en la gloria de Dios Padre, acá en nuestro corazón. Quienes no lo conocieron, quienes caminaron con prejuicio, ¿no? Frente a todo lo que él nos dio y entonces evadieron, no lo leyeron. Pues yo les invito a que lo lean ahora, nunca es tarde para conocer los escritos de Benedicto dieciséis, un gran filósofo, un gran teólogo, amante de la verdad, promotor de la justicia, promotor del amor. Un personaje que supo dialogar con todo el mundo, que supo poner en evidencia y denunciar las maldades y luego encerrarse a orar, sacrificarse él mismo como corredentor con Cristo, al formar parte del cuerpo místico de Cristo y desde su ministerio petrino, pues lo que hizo fue asumir el dolor y centrarse en la oración por los pecados de la iglesia y del mundo. No de manera infecunda, por supuesto, al contrario, ¿no? En su legado de obras, en sus escritos, que acá tengo, bueno, les voy a compartir algunos fragmentos de las tres encíclicas más importantes. Amor en la verdad, amor en la verdad, la esperanza salva y Dios es amor. Pero también hay la introducción al cristianismo, el resplandor de Dios en nuestro tiempo. Un rabino habla con Jesús, que es un diálogo de Benedicto dieciséis, respondiendo a un libro de un rabino, ¿no? Entonces, Verbum Domini y los libros sobre la infancia de Jesús. Bueno, tengo, es que tengo una pequeña biblioteca de libros de Benedicto dieciséis. Este de Jacobo Neuser es el que les menciono, un rabino habla con Jesús. Está, él, él le responde a Benedicto dieciséis, ¿no? Y así el diálogo entre ellos fue muy interesante. Luego tenemos este, Verbum Domini, Benedicto dieciséis, de la infancia de Jesús. Este es Jesús de Nazaret, desde la entrada de Jerusalén hasta la resurrección. Esta es la segunda parte, Jesús de Nazaret. Y este sobre la oración. Bueno, hay mucho que aprender de él. Si se quiere ser un buen cristiano, si se quiere ser un buen ciudadano en este mundo. Si se quiere conocer la fe cristiana y respetarla, ¿no? Y además, quienes no son cristianos también pueden animar a los cristianos a que lean a Benedicto dieciséis, porque a todo mundo le conviene que haya buena gente en el mundo, ¿no? Introducción al cristianismo, el resplandor de Dios en nuestro tiempo. Bueno, para que se les vaya abriendo el apetito, ¿no? Les voy a leer algunos fragmentos. Yo siempre me he sentido muy unida a Benedicto dieciséis. Mi encuentro con él fue a partir de que supe, lo primero que supe de él fue que era súper agustiniano y que había hecho su tesis en San Agustín. Que era amante de la verdad, igual que San Agustín, que parafraseaba muchísimo a San Agustín. Entonces, bueno, pues, como a mí me encanta San Agustín, pues, lo empecé a leer y me fascinó. Me fascinó. Por ejemplo, aquí habla, en este libro de Dios, Dios es amor. Nos habla del amor de Dios y toma de la palabra de Dios, pero también toma de algunos mitos, ¿no? Este, de la antigua Grecia y es muy interesante. Porque, por ejemplo, cuando habla de Adán y Eva, también habla así. En el trasfondo de esta narración se pueden considerar concepciones como la que aparece también, por ejemplo, en el mito relatado por Platón, según el cual el hombre era originariamente esférico porque era completo en sí mismo y autosuficiente. Pero en castigo por su soberbia fue dividido en dos por Zeus, de manera que ahora anhela siempre su otra mitad y está en camino hacia ella para recobrar su integridad. En la narración bíblica no se habla de castigo, pero sí aparece la idea de que el hombre es de algún modo incompleto, constitutivamente en camino para encontrar en el otro la parte complementaria para su integridad, es decir, la idea de que sólo en la comunión con el otro sexo puede considerarse completo. Así pues, el pasaje bíblico concluye con una profecía sobre Adán. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. En esta profecía hay dos aspectos importantes. El Eros está como enraizado en la naturaleza misma del hombre. Adán se pone a buscar y abandona a su padre y a su madre, lo pone entre comillas, ¿no? Para unirse a su mujer, sólo ambos conjuntamente representan a la humanidad completa. Se convierten en una sola carne. No menor importancia reviste el segundo aspecto, en una perspectiva fundada en la creación. El Eros orienta al hombre hacia el matrimonio, un vínculo marcado por su carácter único y definitivo. Así y sólo así se realiza su destino íntimo. Y así pueden ustedes seguir leyendo. Les leí sobre uno de mis temas favoritos, un fragmento, ¿no? El tema del amor, pero como ven, él va con filosofía y teología todo el tiempo. Y eso me gusta muchísimo porque es una fe súper razonada. Ahora, por ejemplo, sobre la fe. Dice, la fe es la sustancia de la esperanza. Pero entonces surge la cuestión, ¿de verdad queremos vivir eternamente? Tal vez muchas personas rechazan hoy la fe simplemente porque la vida eterna no les parece algo deseable. En modo alguno quieren la vida eterna, sino la presente. Y para esto la fe en la vida eterna les parece más bien un obstáculo. Seguir viviendo para siempre, sin fin, parece más una condena que un don. Esto es lo que dice precisamente, por ejemplo, el padre de la iglesia Ambrosio en el sermón fúnebre por su hermano difunto Sátiro. Es verdad que la muerte no formaba parte de nuestra naturaleza, sino que se introdujo en ella. Dios no instituyó la muerte desde el principio, sino que nos la dio como un remedio. En efecto, la vida del hombre, condenada por culpa del pecado a un duro trabajo y a un sufrimiento intolerable, comenzó a ser digna de lástima. Era necesario dar un fin a estos males, de modo que la muerte restituyera lo que la vida se había perdido. La inmortalidad, en efecto, es más una carga que un bien, si no entra en juego la gracia. Hasta aquí cita a San Ambrosio y explica. Y Ambrosio ya había dicho poco antes, no debemos deplorar la muerte, ya que es causa de salvación. Entonces, sea lo que fuere, explica Benedicto XVI en esta, la esperanza salva, en esta encíclica. Sea lo que fuere, lo que San Ambrosio quiso decir exactamente con estas palabras es cierto que la eliminación de la muerte, como también su aplazamiento casi ilimitado, pondría a la tierra y a la humanidad en una condición imposible y no comportaría beneficio alguno para el individuo mismo. Obviamente hay una contradicción en nuestra actitud que hace referencia a un contraste interior de nuestra propia existencia. Por un lado, no queremos morir. Los que nos aman, sobre todo, no quieren que muramos. Por otro lado, sin embargo, tampoco deseamos seguir existiendo ilimitadamente. Y tampoco la tierra ha sido creada con esta perspectiva. Entonces, ¿qué es realmente lo que queremos? Esta paradoja de nuestra propia actitud suscita una pregunta más profunda. ¿Qué es realmente la vida? ¿Y qué significa verdaderamente eternidad? Hay momentos en que de repente percibimos algo. Sí, esto sería precisamente la verdadera vida. Así debería ser. En contraste con ello, lo que cotidianamente llamamos vida, en verdad no lo es. San Agustín, en su extensa carta sobre la oración dirigida a Proba, una viuda romana acomodada y madre de tres cónsules, escribió una vez, en el fondo queremos solo una cosa, la vida bienaventurada, la vida que simplemente es vida, simplemente felicidad. A fin de cuentas, en la oración no pedimos otra cosa. No nos encaminamos hacia nada más. Se trata solo de eso. Pero después Agustín dice también, pensándolo bien, no sabemos en absoluto lo que deseamos, lo que quisiéramos concretamente. Desconocemos del todo esta realidad. Incluso en aquellos momentos en que nos parece tocarla con la mano, no la alcanzamos realmente. Por eso San Pablo dijo, no sabemos pedir lo que nos conviene. Lo único que sabemos es que no es esto. Sin embargo, en este no saber sabemos que esta realidad tiene que existir. Así pues hay en nosotros, por decirlo de alguna manera, una sabia ignorancia. No sabemos lo que queremos realmente, no conocemos esta verdadera vida y sin embargo sabemos que debe existir un algo que no conocemos y hacia el cual nos sentimos impulsados. Podemos solamente tratar de salir con nuestro pensamiento de la temporalidad a la que estamos sujetos y augurar de algún modo que la eternidad no sea un continuo sucederse de días del calendario, sino como el momento pleno de satisfacción en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Sería el momento de sumergirse en el océano del amor infinito en el cual el tiempo, el antes y el después ya no existe. Podemos únicamente tratar de pensar que este momento es la vida en sentido pleno, sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados simplemente por la alegría. ¿Ven qué sencillo habla? Siendo un erudito, habla súper sencillo y se le entiende todo perfecto. Les recomiendo muchísimo, la esperanza salva. Ahora, este de amor en la verdad, voy a leer fragmentitos. Sin la verdad, la caridad es relegada a un ámbito de relaciones reducido y privado, queda excluida de los proyectos y procesos para construir un desarrollo humano de alcance universal en el diálogo entre saberes y operatividad. Claro, claro. Sin la verdad, la caridad es relegada a un ámbito de relaciones reducido y privado, porque el amor es expansivo, ¿no? Y por una sola persona eres capaz de cambiar el mundo, de hacer todo lo mejor para que esa persona esté en un lugar más habitable, más vivible. Así lo explica en toda esta encíclica. Sin verdad, sin confianza y amor por lo verdadero, no hay conciencia y responsabilidad social. Y la actuación social se deja a merced de intereses privados y de lógicas de poder, con efectos disgregadores sobre la sociedad, tanto más en una sociedad en vías de globalización, en momentos difíciles como los actuales. Amor en la verdad es el principio sobre el que gira la doctrina social de la iglesia. La caridad va más allá de la justicia, porque amar es dar, ofrecer de lo mío al otro, pero nunca carece de la justicia, la cual lleva a dar al otro lo que es suyo, lo que le corresponde en virtud de su ser y de su obra. No puedo dar al otro de lo mío sin haberle dado en primer lugar lo que en justicia le corresponde. O sea, no es la filantropía que devuelve un poquito de lo que roba y de lo que acapara, sino que es el amor en la verdad con justicia, reconociendo lo que es del otro y en primera no quitárselo. Pero si se le ha quitado, devolvérselo, darle lo suyo. Y después, además, también darle de lo mío. La justicia es inseparable de la caridad intrínseca a ella. Es la primera vía de la caridad. La caridad no es limosna, es amor. Es la palabra más preciosa, caritas, de lo más caro, lo más preciado, lo más valioso. La caridad exige la justicia, el reconocimiento y el respeto de los legítimos derechos de las personas y los pueblos. La caridad supera la justicia y la completa siguiendo la lógica de la entrega y el perdón. Amar a alguien es querer su bien y trabajar eficazmente por él. Se ama al prójimo tanto más eficazmente cuando más se trabaja por el bien común que responda también a sus necesidades reales. Y el bien por una persona debe abarcar el bien a toda la familia humana. La verdad originaria del amor de Dios que se nos ha dado gratuitamente. Es lo que abre nuestra vida al don y hace posible esperar un desarrollo de todo hombre y de todos los hombres. Sólo la caridad iluminada por la luz de la razón y de la fe es posible conseguir objetivos de desarrollo con un carácter más humano y humanizador. La fidelidad al hombre exige la fidelidad a la verdad que es la única garantía de libertad y de posibilidad de un desarrollo humano integral. Fidelidad a la verdad. Ese debe ser esa debe ser esa debe ser la ruta, ¿no? Por favor, quienes no conocieron a Benedicto XVI, léanlo. Es un alimento importante para la mente, el espíritu, el corazón y la vida. Ahora un fragmentito del resplandor de Dios en nuestro tiempo. El falso temor ante lo pagano que paraliza la fe cristiana no sólo ha estrangulado el sentimiento y cercenado la conexión entre la fe y la naturaleza, sino que sobre todo ha privado también a la mujer de su lugar propio en la estructura del cristianismo. La emancipación, como es propagada hoy en día en el ámbito de las culturas técnicas, es un clamor porque las mujeres puedan por fin convertirse también en varones. Pero tal cosa no tiene nada de equiparación de derechos, sino que es la opresión definitiva de la mujer por parte de una civilización que con la dominación exclusiva de la técnica significa al mismo tiempo la opresión de la naturaleza y la opresión de la mujer. O presiones ambas estrechamente relacionadas entre sí, pero ambas hunden por cierto también sus raíces en un desarrollo de lo cristiano que huyendo de lo pagano ha desarrollado un paganismo post cristiano nuevo y mucho más peligroso. Entonces también nos habla de esto, ¿no? De esta fenomenología, de esta manera en la que el mundo ha ido transformando el pensamiento y la vida hasta pues de plano terminar de desofocar la feminidad y lo va explicando filosóficamente y teológicamente. Toma muchísimo, muchísimo de los griegos también para explicar, así que es muy, es una delicia. En Introducción al Cristianismo les leo un fragmentito. Sobre el credo, el credo apostólico, lo que nosotros rezamos cuando decimos en qué creemos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, ¿no? En el credo apostólico sobre el que estamos reflexionando, la unidad paradójica del Dios de la fe con el Dios de los filósofos aparece en la juxtaposición de dos atributos, Padre y Soberano, Señor de todo. El segundo de ellos alude al Yahvé Sebaot del Antiguo Testamento, cuyo significado nunca ha sido totalmente aclarado. Traducido literalmente significa algo así como Dios de los ejércitos, Dios de los poderes. La Biblia griega lo traduce a veces como Señor de los poderes. A pesar de lo inseguro que es el origen de esta expresión, podemos afirmar que con ella se quiere designar a Dios como Señor del cielo y la tierra. Se emplea sobre todo para declararlo Señor a quien pertenecen los astros, que en su presencia no pueden subsistir como seres divinos autónomos, en clara polémica con lo que la religión babilónica creía acerca de los astros. Los astros no son dioses, son obra de Yahvé, y le obedecen como obedecen las huestes a su caudillo. El término pantocrator tiene pues un sentido cósmico y más tarde un sentido político. Designa a Dios como Señor de todos los señores. El credo llama a Dios Padre y Soberano, uniendo a un término familiar otro de potencia cósmica, para describir al único Dios. Deja así muy claro en qué consiste la imagen cristiana de Dios, una tensión entre el poder absoluto y el amor absoluto, entre la distancia absoluta y la cercanía absoluta, entre el ser por autonomía y el amor espontáneo a lo más humano del hombre, la mezcla de lo máximo y lo mínimo a la que ya nos hemos referido. La palabra Padre aquí sigue totalmente abierta respecto a su punto de referencia. Une el primer artículo de la fe con el segundo. Apunta a la cristología y refuerza de tal modo las dos partes del credo que lo que se diga del Padre solo quedará claro si se mira a la vez al Hijo. Por ejemplo, lo que significa omnipotencia y soberanía solo se ve en el pesebre y en la cruz. Solo aquí, fíjense, qué bárbaro, es increíble. Lo que significa omnipotencia y soberanía solo se ve en el pesebre y en la cruz. En la encarnación y en la crucifixión. De quien da la vida porque puede recuperarla y la da por amor. Solo aquí donde Dios, conocido como Señor del Universo, asume la impotencia radical de la entrega a sus diminutas criaturas, puede formularse el concepto cristiano de la soberanía de Dios. Nace así un nuevo concepto del poder, del dominio y del señorío. El poder supremo se manifiesta justamente en que puede renunciar sin más a todo poder, en que es poderoso no por su fuerza, sino exclusivamente por la libertad de su amor. Que al ser rechazado se muestra más potente que los poderes victoriosos del mundo. Aquí se produce esa corrección de medidas y dimensiones de las que hablábamos al referirnos al máximo y al mínimo. El poder supremo se manifiesta justamente en que puede renunciar sin más a todo poder, en que es poderoso no por su fuerza, sino exclusivamente por la libertad de su amor. Que al ser rechazado se muestra más potente que los poderes victoriosos del mundo. Claro, en el perdón está el poder. En el amor es perdón, entrega total, incondicional. Y bueno, pues eso mismo hizo el Papa Benedicto XVI, ¿no? Dios se hizo hombre para hacernos dioses. Con ese mismo amor y libertad, el Papa Benedicto XVI dice con amor, lo que está mal, no niega la verdad, no la calla, la denuncia y se encierra a orar. Da la vida encerrándose a orar. Desde el 2013 hasta este momento, en que ya está liberado totalmente, adherido a la totalidad de Dios, a esa felicidad de la que nos habla, a esa verdad de la que nos habla, a esa plenitud de la que nos habla. Desde la filosofía y la teología. Descanse en paz. Y que interceda por todos. Que siga acompañándonos. Pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima.